A 10 años de haberse firmado y haberse creado este consenso, sin duda representa una ruta, una ruta muy importante para las políticas de población en América Latina y el Caribe, sobre todo por tres aspectos, por lo menos que me parecen sumamente importantes. Uno tiene todo un enfoque de derechos humanos que es fundamental para entender justamente desde una perspectiva muchísimo más amplia la dinámica demográfica y el papel que tienen todos los grupos de población. Ningún grupo es más importante que otros, todos forman parte de esta dinámica y por lo tanto desde esta perspectiva de los derechos humanos todos tienen políticas específicas para su atención. Por otro lado, un aspecto muy importante es por supuesto el enfoque de género, que defiende por supuesto los derechos de las mujeres, que cada vez va en mayor alineación con la división de asuntos de género de la misma CEPAL o no mujeres y otros organismos como la CEDAO. Y otro aspecto que es sustancial para nuestra región es justamente la interculturalidad. En este documento, a diferencia de otras instancias o plataformas, sí hay un reconocimiento pleno y sustantivo de la igualdad también que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así que desde una perspectiva muy, muy importante, este consenso de Montevideo pues integra a todos los grupos de la población sus trayectorias migratorias, sus trayectorias en salud sexual y reproductiva, los procesos que se viven en las primeras infancias, las trayectorias de envejecimiento y por supuesto todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. Así que es sin duda hasta el momento una hoja de ruta muy importante, crítica, para que los gobiernos de la región puedan seguirla a su cabalidad. Pero con lo que respecta al capítulo C, sobre envejecimiento, protección social y por supuesto los desafíos socioeconómicos, en los últimos 10 años la región ha tenido avances muy importantes. Sin duda mucho de eso tiene que ver con el enfoque de los derechos humanos en el proceso de envejecimiento. Pero hay un aspecto muy importante que hay que notar y es que con la contingencia sanitaria, a partir de COVID-19, vivimos un retroceso muy importante, sobre todo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, de la no discriminación. Nuevamente frente a este COVID, frente a esta pandemia, muchos de los derechos de las personas mayores fueron vulnerados y por supuesto también se dejaron de lado los tratamientos que muchas personas seguían a partir de su propia morbilidad. Pero otro aspecto fundamental en el que también se han visto avances, pero también grandes desafíos en este periodo de 10 años han sido la protección socioeconómica. Sin duda hemos avanzado en muchos países con las pensiones no contributivas, las transferencias económicas y monetarias, pero también seguimos con un grave rezago que lo que hace también es advertirnos sobre cómo la pobreza y la desigualdad siguen presentes y cómo siguen siendo elementos fundamentales a vencer. En el ámbito de los entornos sociales y físicos también hemos tenido importantes avances, pero aún tenemos muchos desafíos. Entre ellos está el tema de la educación y el tema que tiene mucho que ver con el maltrato que siguen viviendo muchas personas mayores y que ahora con la pandemia se recrudeció. Hay muchos aspectos que tenemos que atender todavía en este capítulo y yo la verdad los invito a que revisen el informe regional sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores que se publicó en diciembre del año pasado por la CEPAL y donde ustedes van a encontrar un resumen muy detallado de todos los avances que ha tenido la región en esa temática, pero también desafíos muy grandes y desafíos que no por pequeños son insignificantes para todas las personas mayores. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad y los invito a que integren el tema de envejecimiento y el bienestar de las personas mayores en todas nuestras actividades académicas y políticas. Muchísimas gracias. Gracias.